Hola chicas, muy buenas, bienvenidas a todas a mi canal y antes que nada quería agradecer a todas por el apoyo que me estáis dando, por qué me seguís, por qué invertís vuestro tiempo en ver mis vídeos, la verdad a mí hace muchísima ilusión, ya sé que lo digo mucho, pero es la verdad, sí, bueno, lo que traigo hoy es un vídeo de tendencias y quiero hablaros de una tendencia en concreto que se está llevando muchísimo, es la tendencia de estilo militar y bueno, si os habéis paseado por las tiendas podréis ver que se está llevando muchísimo, que ha llegado su influencia a pantalones, camisetas, abrigos, chaquetas, botas, zapatos, en todo, ¿no? Presentaros tres outfits estilo militar y que veáis más o menos cómo podéis hacer vosotras mismas un outfit estilo militar, hay que seguir unas normas básicas, en los outfits militares más que todo los colores son neutros, son colores neutrales, puedes añadir algún toque de color, pero en general suelen ser neutrales y pues los colores suelen ser el verde militar, puedes utilizar blanco o beige, puedes utilizar colores vaqueros en toda la gama de los vaqueros, también puedes utilizar grises, negros y más o menos esos son los colores que puedes utilizar a la hora de hacer un outfit militar. Los accesorios en dorado y negro, si tú llevas accesorios en dorado y negro, seguro, seguro, seguro que no fallas y que sean bastante fuertes los accesorios con, muy marcados con púas o con spikes o con stats o con tachuelas, eso se lleva muchísimo, ¿vale? Y bueno, en este vídeo como os digo os voy a hacer tres outfits con ese estilo, estilo militar. No, chicas, lo que voy a utilizar es este pantalón de aquí, como veis es estilo militar totalmente, tiene bolsillos, así, es pitillo, aquí tiene un cierre muy chulo, y por detrás tiene también bolsillos, y me lo voy a poner con esta camiseta, aquí, me lo voy a poner con estos accesorios, bien, es una cadena como de cuero, esta de aquí, y este buito de aquí, y con estas botas. Y bueno, pasar ahora el outfit. Bueno, en el segundo outfit lo que voy a enseñaros es este pantalón de aquí, que también, bueno, este es muy flojito, de otro estilo, es así, súper suelto, acá va con una gomita elástica, aquí también tiene elástico, tiene bolsillitos, así. La verdad este pantalón súper cómodo. Y este lo voy a llevar con esta camiseta de aquí, y a esta camiseta le voy a añadir este chaleco, que es vaquero oscuro, así, este chaleco, y le voy a añadir este colgante, y estas bocas. Y os dejo con el outfit. Bueno, para el último outfit lo que voy a llevar es este pantalón vaquero, de aquí, y me lo voy a poner con esta camiseta, que es así, súper larga, 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 así, ahora es así, y esta, pues con este collar, que veis aquí, y le voy a añadir esta camiseta por debajo, negrita, normal, básica, y como accesorios voy a ponerme mi reloj dorado, este, esta pulserita de aquí, y este anillo doble. Y como calzado voy a ponerme estas botas, de aquí. Y os dejo con el último outfit. Bueno, chicas, me despido de vosotras, espero que los outfits os hayan gustado, que os den ideas, y que sacáis vuestra ropa, y la podéis complementar, con todas estas ideas que os he dado. Y un besito para todas, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.